Tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos. Mira pa' arriba, mira pa' abajo, no queda guita, ni justicia, ni trabajo. De lograr más producción, más trabajo, más crecimiento y más justicia social. El 14 de mayo, voten fundamentalmente por el futuro. Una supuesta versión prolija del modelo de hambre, miseria, corrupción y entrega del patrimonio y la soberanía nacional. La necesidad de terminar con el bloqueo a Cuba porque está sufriendo un pueblo, no un gobierno. Y con Neverson, con Cuglese. En el medio se está levantando la única obra seria que pueden exhibir y que la pueden exponer en cualquier plan quinquenal porque está todos los días presente. Que es el paredón que se va construyendo entre los argentinos que tienen mucho y los que tienen poco. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Gracias.